Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño Piensa y te pido mi amor Junto con el sufro yo No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Besos, mil besos de miel Joder, por toda tu piel, mi piel Luego me dirás cuánto me amarás Estrechándome, abrazándome La lai, la lai, la lai, la lai La, 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 la. Besos, mil besos de miel. Corre por toda tu piel, mi piel, Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya que le des cariño